En esta audiencia se ha solicitado la prórroga de prisión preventiva del imputado Mioleto, el cual desde el día del hecho, que fue aprendido en flagrancia por la actuación de personal de la División 9-11, se encuentra privado de la libertad cumpliendo prisión preventiva en la unidad penal. Pero bueno, como es sabido, nuestro código de rito prevé que los tiempos de la medida de coerción, como es esta medida de coerción tan gravosa de la privación de la libertad de una persona en la unidad penal, sean por tiempos determinados, de manera que a partir del momento en que se inició la investigación, se fueron solicitando dicha medida con términos justamente determinados. Y es que finalmente llegamos ahora a haber formulado la remisión de la causa juicio, que esto implica que se le corre traslado a la defensa y ante la eventualidad, digamos, de resguardar los fines del proceso, es que se solicita que se prorrogue esta prisión preventiva que vencía el día 14 de este mes, hasta la audiencia de remisión de la causa juicio. Y a partir de allí, a esperar a que se concrete el juicio. Exactamente, esa audiencia está prevista por el artículo 405 de nuestro código de rito, en donde la defensa contesta nuestra remisión, ofrece la prueba que considere pertinente, y la jueza de garantía hace lugar, en su caso, a la remisión y eleva las actuaciones para fijar fecha de debate. ¿Se intentó dar a mioleto la prisión domiciliaria, pero no se presentó ningún familiar? ¿Así fue? ¿Existía la posibilidad, de acuerdo a lo manifestado por la defensa, que si ella encontraba a una persona que le brindara contención y un lugar a mioleto, se podía morigerar la prisión preventiva que cumple la unidad penal en un domicilio, tal como lo prevé también nuestro código de procedimiento, pero no fue posible. ¿Se podría llegar a concretar un juicio abreviado? ¿Esto se está analizando? Se está analizando la posibilidad, pero principalmente esta fiscalía, más allá de que el acuerdo de juicio abreviado requiere la conformidad, por supuesto, del imputado, la anuencia del mismo, el reconocimiento de su responsabilidad, y se pacta una pena y una calificación legal. Esta fiscalía siempre tiene en cuenta la opinión de los familiares, constituidos hoy de los familiares de Joel Micledamonte, constituidos como querellantes, de manera que de ninguna forma se realiza un ofrecimiento de juicio abreviado sin tener la conformidad de los familiares. Y si su voluntad es ir a juicio por no estar de acuerdo con una pena en que se pueda ofrecer, eso es lo que, digamos, realiza el Ministerio Público Fiscal. ...realizado y no existen medios menos lesivos que nos permitan resguardar... ...el presidente de la Comunidad 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 de la Com